Se espera que el mandatario pronuncie un mensaje a la nación donde transferirá sus poderes al vicepresidente Omar Suleyman. Además, un alto cargo militar se ha dirigido a los manifestantes asegurándoles que se cumplirán todas sus exigencias y que el ejército participará en el arreglo de la crisis de poder. Por su parte, los adversarios del régimen que se han congregado en la plaza de Tajir ahora demandan también la dimisión del gobierno y del recién designado vicepresidente del país. Gracias.